Esto va para todos los estornadores, secuestradores y vendedores de drogas del higo. Grupo Sombra, ya empezó la limpia y habla con hechos. Y esto va para ustedes, para la quinta, para Enrique Mesa, a Juan, Alice El Gordo, El Rayo, Alias Mil Dientes y para el viento de la curva.